Buen día, bienvenido a Colón o Construcción, le atiende Michael Umaña. Buen día. ¿Ya sabes la formación del fin de año de Colón o Construcción? No, no he estado enterado. ¿Qué le parece participar por tres Yaris, 200 taladros y 100 freidoras de aire? Ah, qué buena noticia. Bueno, es muy fácil, solo tienes que comprar 25 mil colones o más en marcas patrocinadoras y quedas participando. Ah, excelente. Y cuénteme, ¿cómo le puedo servir? Ya ando buscando su porcelanato para el piso de la oficina. ¡Gracias!